Música 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 Ahí estamos, ahí estamos, muy bien, muy buena noche Bienvenido a toda la gente que está jugando Ahí están agregando el show El Fusión TV Música Estamos acá con mi compañera del productor Misi, José Bairalina, Paola Leiva Estamos para disfrutar una gran noche Espectacular, eh Con muchos cantantes que ya estamos En instante, mucha gente invitada Ahí estamos, Paola A saludar la gente por acá, por favor Bueno, agradecer a que hayan venido luego Vamos a estar en el transmute de noche esperando más invitados Así que paciencia, chicos Contenta Hola Lisi, saludos a la gente, ¿qué es vos? Hola, 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 hola Hola No, poquito, pero vamos a tener Bueno, vamos a tener mucho más Aquí, en el show El Fusión TV Novena temporada Así es Bienvenida Más o menos en una hora Arrancamos por los shows, ¿no? Vamos a tener que ir un poquito más difícil Para arrancar por los shows, ¿eh? ¿Sí? Muchas gracias por haber venido En un rato de un gran show Del rol que te dé Novena vinculada Bueno, ya estamos preparados para arrancar este gran show del día de hoy Aniversario Aniversario de los nueve años Bien Ahí que ahora le estamos presentando Contame Contame, ¿qué haces? Con esto de la música estoy hace un año Si me quieren buscar en Youtube Me pueden encontrar como Suby Singer Y bueno, tengo varias canciones ahí Y hoy voy a cantarles el poder Y para ahora Para que disfruten mucho ¡Vamos! ¡Ale! ¡Quieren un gran aplauso para el final show De la noche Así es la manera El show Del 9 de 9 años! ¡Más tema! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! A ver, a ver, a ver, a ver, esa vueltita, a ver, por acá, ¡guau! Bien, bien, a ver, además chicas que están, que suban, que la gente la quiere conocer. Debbie, vamos ahí, vamos, arriba, arriba. ¡Bien, bien, bien! ¡Natalie, arriba, por favor! A ver, a ver, ¡uh! ¡Vamos a esa vueltita para Debbie! ¡Bien, bien, bien! Vamos ahí con Nathalie, la nueva panelista del show de Roll TV. Vamos a ver esa vueltita, ese aplauso. ¡Bien, bien! Hecha la presentación y vamos a entregar el diploma. A ver, a tambor acá, por haber venido a participar. ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien! Ahí, una palabra perfectante ahí. ¡Bien! ¿Qué onda? ¡Contento, felices estos, este noveno anniversario, ¿no? Del show de Roll. La verdad que sí, muy contento de estar con todos los colegas, a rasgo, visitando el segundo Rolly. Bien ahí, te quiero volver a ver el programa, o sea, es mío, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ver. Acá Rolly siempre se, un genio total, sale siempre bendita. Sos la estrella de la televisión 33. Sí. Sos consciente, ¿no? Sí, yo quería que toda la gente, un aplauso para Beto Cacela, bendita que vea, seguro que nos está dando. Están llegando, Beto Cacela, estarán llegando toda esta gente, ¿verdad? Para todos ustedes los presentes. Queremos escuchar música. Lo queremos escuchar de amor, ¿eh? Con usted mismo, ¿eh? ¡También! Vamos, ahí estamos. Ponernos fuerte, el celular. Ahí está. Vamos. Ponernos palmas. Gracias a todos los colegas que veniden hoy. A los nueve años del show, ¿verdad? Y las palmas. Y las batallinas. Ponernos palmas. A los buscadores que veniden hoy y su Александra, La fe alta, en todo el campo, retorna el nuestro trago. En lo que sepa, que es un suelo, se llaman, la cicatrizia, que es la brilla, se llaman. En lo que sepa, que es un suelo, se llaman, la cicatrizia, que es un suelo, se llaman. En lo que sepa, que es un suelo, se llaman, la cicatrizia, que es un suelo, se llaman. En lo que sepa, que es un suelo, se llaman. En lo que sepa, que es un suelo, se llaman. En lo que sepa, que es un suelo, se llaman. En lo que sepa, que es un suelo, se llaman. las cicatrices en la vida las presentan en lo que se ve las presentan las presentan un discreto que solo sabe que no las palmas que vamos a visitar los nueve años de hoy gracias Kosti Castaneno el próximo artista en el portado del escenario por favor la bonita el próximo artista en el portado del escenario ahí estamos ahí estamos ya con el próximo artista a ver a ver a ver ¿dónde está? a ver ¿tambola? bueno a ver por acá ¿cómo estamos Nathalie? muy bien acá esperando a los músicos va a haber una noche muy linda muchas gracias muchas gracias muchas gracias para bailar y espero que la pasen muy linda buenísimo buenísimo a ver Pau ¿cómo estamos ahí? estamos preparando los premios ahí Paola con los premios que hay que dar a cada fila que sube ahí venga venga dice venga para acá agarre el micrófono diga algunas palabras para el público que está acá mientras que estamos esperando estamos esperando ahí ¿cómo están todos? juntan un poquitito para acá sí el público tiene que ser un poquito más cerca del escenario yo quiero que bailen quiero que aplaudan quiero que griten que están contentos si les gusta o no les gusta grito vamos ahí vamos ahí vamos con el próximo artista está silencio ahí vamos todavía ahí lo tenemos ahí lo tenemos arriba del escenario venga ay mira la que tenemos acá arriba 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 che con bailarina y todo ¿tambola? ¿qué pasó tambora? pasa hombre ahora pasa ahí bueno perfecto ahí lo tenemos al duelo de malvado ese aplauso para el duelo de malvado que barra ¿cómo estamos amigo? a ver Dici preguntale algo gracias ¿cómo va? a toda la gente que vino acá se llama a Rolly vamos a hacer un poquito de escupia recaté estoy esperando que entre una bailarina y nada loco siga por su sueño siempre vamos a ir para el arte que sabés necesito lo bien acá le hacemos la entrega al duelo de malvado del diploma por haber venido hoy al aniversario del show de Rolly bienvenido un saludo de malvado gracias a Rolly la verdad que un éxito la verdad que es una gran persona y nada ojalá que te cae muchas propuestas para todos los pibes que vienen de abajo porque somos pibes que venimos de abajo y vamos a lograr lo que nosotros tenemos cumplido un saludo de malvado buenísimo se vino con su propia bailarina a ver una vueltita a ver una vueltita ahí a las chicas a ver una vueltita a ver a ver un aplauso para Paviola a ver a ver a ver a ver a ver una vueltita una vueltita una vueltita una vueltita una vueltita aplaudan chicas A ver si se divierte. Vuelo bandida, vuelo pichurra, vuelo. Vuelo atrevida, vuelo bandida, vuelo pichurra, vuelo. Es una bandida, es una ruida. Quien camina una jarra de patilla. La gringa de noche la sigue de día. Es el morador de este lado. Y los votos que se cubren en la mesa que son. No hay tanta onda, no hay tanta onda. Esa vagina de un montón. Que es pa' tirar pa' que caiga el sol. Los votos que se vayan tomando, chandola. Vuelo atrevida, vuelo bandida, vuelo pichurra, vuelo. Vuelo atrevida, vuelo bandida, vuelo pichurra, vuelo. Vuelo atrevida, vuelo bandida, vuelo pichurra, vuelo. Las manos no sonando, no soy malvado, estoy en todos lados desllevado Un ritmo sancado, rompiendo la disco hasta el piso Los guachos que les buscan la voz de reggaetón, moviendo todos los dos Tomando chando, tomando chando Los guachos que les buscan la voz de reggaetón, moviendo todos los dos Tomando chando, tomando hasta que salga el sol Vamos a seguir en el control, tomando chando Y llenando de la vida Un abrazo a la gente que viene, la gente que está hace 20, loco Son todos artistas, son todos profesionales Acá, canadero, 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 vamos a todos Vamos, canadero Y que sigan, las bandas de arriba, que no de calla, que de lo recién se empieza Sí, esperá que la mano está Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, dale, que venga a bailar conmigo Voy a invitarme a bailar en la oficina Ché, Roy, son muchos artistas Bueno, la verdad que te agradezco por dejarme estar acá Y por los artistas que están presentes Que hay mucha gente que no conozco Pero la verdad que son todos los de la Y que, nada, valen la oportunidad que vos les das No es para cualquiera Así que muchas gracias a vosotros Y te mandan un abrazo en el corte Ahí está, un buen aplauso para Dios Vamos, Lissi, Lissi Vamos, Paola Arriba las chicas, ché Ahí, a ver, Natalie, por favor, te quiero arriba Las nueces delante A ver, a ver Estamos buscando a la cantante A ver, la cantante que sigue Rodri ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Tendría que estar acá Una vez que también un artista tiene que cantar Tiene que estar acá ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Mambeado? ¡Fuelo! Vamos, vamos A ver, mambeado Arriba el escenario, mambeado ¡Es aplauso! Ahí, Paola, le das entrega el premio Por venir hoy a la show de Roletv Gracias, mambeado Liss, ¿tienes alguna pregunta para mambeado ahí? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, muy contento de participar acá Este día con todas las colegas Que se está a Roletv Porque acá tenemos una historia Porque es mucha historia Y bueno, disfrutad este día Y les doy un buen feliz hermano a todos Y después de ahí, muchas gracias Muchas gracias a las colegas Roletvita, que nos acompañan Porque es una buena atención Y a la gente que nos da a los hermanos Y a la gente que nos da a los hermanos Y a la gente que nos da a los hermanos Y a la gente que nos da a los hermanos Muchas gracias, Muteo Bueno, vamos ahí entonces Bueno, vamos ahí entonces Bueno, vamos ahí Buenas noches, gente a todos ahí Vamos ahí No, vamos ahí Vamos ahí No, vamos ahí No, no, vamos ahí No, pero hay naviado Sí Digo, digo Que el movimiento está perdido Llevo para el перекité Me mantengo todo sentido Nunca más la conferidas thatcida Que no parte mal Y por la zona de un pie Se de los faricantes Demnades Sergales Andamos un a Trabajame en un cerro Cuervo de la salida Como yo te diciendo Para otro mañana Poder estar bien De chamaquitos No se rompe la ley Ahora de grande Más chavacos de lleno Más chavien o mal Lo voy intentando Mientras yo me critican Se la pasan al costado Nadie va a me cuidar Cabeza no es parte No se quedan los niños Pa' fuera que es un rapo No me tiene que ver Si la voy logrando Se lo prometí De la última vez que hablamos Y si te resisto Si calo guardarlo Yo he sido colocado No hice todo en mi diario Ahora se se complicaba Por otro lado Pero fue la actitud Y una sola estaba La vida arriba Se lo prometí Se lo para el fútbol Que es un positivo No me voy a dejar 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 Para mi mañana Poder estar bien De hecho un ratito Tengo que romper la ley Ahora de grande Mucho más que ayer Pasa bien normal Lo voy intentando No me voy a dejar 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 Sigo activo, pero todo está perdido Llevo para el suerte, me mantengo positivo Llevo con las aguas, solo sacarlo en el frío Que no parte el pánico, la ayuda a los míos Sigo activo, porque no todo está perdido Llevo para el suerte, me mantengo positivo Llevo con las aguas, solo sacarlo en el frío Que no parte el pánico, la ayuda a los míos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! A ver el tag, el programa arriba, que nos trajeron la torta a los chicos, mirá vos, qué bueno. A verán, suban, suban la gente de Televisión 33, ahí estamos con la torta. A ver, uno para prender la torta y el... Es una torta que hizo la torta. Matar, no sé quién hizo la torta. ¿Quién hizo la torta, eh? Hola, Juli. ¿La torta la hizo Juli o la hizo el señor cumpleaños? Yo, la hice yo. ¿Estabas en Estados Unidos y viniste a festejar el cumpleaños de Rolly y tu cumpleaños? Inicialmente, viaje relámpago de Estados Unidos, Sarandí, para festejar el año de Rolly y acá por el cumpleaños. Y en lo posible, bueno, muchachos, esta vez nos volvemos a ilusión, vamos por la cuarta. ¿Cuántos años? A ver, el 6 de set. ¿Cuántos? El 6 de set. Vamos a cantarle todo el cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla, que los amigas, que los cumpla feliz. Vamos todos al instituto de llamada. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. A ver, Dizzy, ahí bien, ahí bien, ahí bien, ahí bien, ahí bien la cantante. A ver, Pau, el premio lo tenés ahí a mano. Venga para acá. Bueno, el nombre es crítico de la chica, es Haku, ¿no? Haku ya tuvo nuestro programa, por eso era uno así. Y bueno, nos vino a ofrecer su show hoy. Bienvenida y felicitaciones al premio del show de Rory por haber venido hoy. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Qué vamos a encargar hoy? Un debut tripeada, bien, bien. ¿Alguna pregunta, Dizzy? Sí. Hola. Hola, hola. Ah, sí. Sí, ahora sí me quedó por lo que está. Bueno. Bien, Haku, felicitaciones por lo que haces y bueno. Ah, verdad, ya la vimos en el programa y es muy buena, la van a disfrutar. Ahora, ahora. Bueno, y si me la dejamos cantar, ¿qué sí? ¿Está la música? ¿Está la música ahí para la Haku? Bueno. Hola. Para el que está enojado y no lo sabe por qué. Para la onda. Vamos. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Con ustedes, Melody. Melody, un aplauso. ¡Buenos gracias a todos! Escuchadelo, el cosito está en lo que... Es la primera que llevo, eh. Es la primera que estuvo acá. Es la primera que estuvo acá. La primera. ¿Puedo preguntar? Bien. ¿Cómo? Bueno, sí, yo le voy a ir a cantarle el micrófono. Bien. Bueno, el premio. ¡Ay, gracias! Bien, ahí está el premio por haber pedido hoy. El diploma. Un aplauso para mí. Gracias por haberlo. Bien. Bueno, ¿dejamos un chante? Ahí está el segundo chévere, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, este me gusta más. Oye, más fuerte, igual. ¿Ya empezamos? Cuando tiene que. Tengo un marcado en el techo Todos los días que el tiempo No me despoja de aquí Tengo una rey que madura Que va conmigo y me cura Antes de que te conocí Tengo mucha perdida En la luz contra y la mía Que no me deja mentir Oh, no soy Voy a la nubiera en la fuente Tú mis deseos pendientes Y ganas de recibir Tengo un alma mía Y me ha contado Y me ha contado el verano Que te he pintado de azul Y me ha contado el azul Tengo tu amor y tu suerte Tu jardín y terminado Tengo el mar y te lo florado Tu eres mi vida en su nación Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a ponerme en tu ropa Júrame en tu silencio Cuando me dejes llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a ganar tu tristeza Vamos a hacer una tienda Para que este amor No me descanso Y con tu amor y te atento Y me da miedo Hoy voy a ganar tu tristeza Y con tu amor No me descanso Hoy voy a ganar tu tristeza Vamos a hacer una tienda Vamos a hacer una tienda Lo haría siempre Y me da ir a la respuesta Y me da miedo Y me da miedo ¡Suscríbete al canal! 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 Véngate otra vez, él toca cantar y ver Véngate otra vez, él hace una señal con ustedes Véngate otra vez, mi corazón no olvida Y la Y no se unida, no llora No sirva, no sirva Así como la rosa de Sergio por el viento Así como la rosa de Sergio por el viento Así como cierre un cajón parado Basta el viejo, así viva la mamá Un besito, un besito, el piquito, el piquito No es el medio que le pongo Ay, no te agacharon, polio Así como cierre un peón Y no te agacharon Así como cierre un cajón parado Y no te agacharon Así como cierre un cajón parado Así como cierre un cajón parado Y no te agacharon Y no te agacharon Así como cierre un cajón parado Y tu te agacharon Y tu te agacharon Y no te agacharon A fortale No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.